Raquel Ñeco, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a ver, linense con talento al activismo social y medioambiental, diría yo, ¿no? Casi nada. Pues sí, pues sí, la verdad que estoy muy contenta, muy contenta, primero por la iniciativa de Betania, que yo haya estado entre las tres candidaturas, digamos, que había para ese premio y sobre todo porque, bueno, pues gracias a los ciudadanos, concretamente de la línea de la Concepción, aunque la votación ha sido hacia toda la comarca del campo de Gibraltar, pero la participación más importante ha sido aquí en la línea, pues la verdad que me da una satisfacción muy importante porque, bueno, es difícil ser profeta en tu tierra y aún más cuando la lucha es por el medioambiente, contra la contaminación y todos los problemas que genera luchar por eso, que va de una manera muy directamente vinculada a las grandes industrias, ¿no? Entonces, que haya un reconocimiento por esa labor y por ese trabajo, pues a mí la verdad que me merece la pena todo lo que he trabajado y me da energía para trabajar muchísimos años más. Sí, porque hoy estás muy contenta, pero ha habido momentos en los que también me imagino que tanto luchar a veces desgasta, ¿no? Desgasta. Desgasta y, bueno, tenemos que tener en cuenta que estamos peleando con un gigante, con muchos poderes fácticos y la verdad que a veces las presiones son importantes. Pero, bueno, nosotros tenemos muy claro cuál es nuestra labor. Yo tengo clarísimo dentro de Verdemar Ecologista de Nación cuál es mi sitio y cuál es el área en el que trabajo y, bueno, pues a mí yo cada mañana cuando me levanto tengo clarísimo cuál es mi función en esta etapa de mi vida en cada momento y lo hago con mucho gusto. Además, que es que no sé frenarme. Cuando noto una agresión medioambiental me sale ahí una vena que no puedo controlar y yo me siento muy satisfecha y, sobre todo, muy realizada por el trabajo que hago. Tengo que decir que lo hago totalmente de una forma altruista, sin recibir ni un céntimo de euro a cambio. Y entonces, claro, pues como que parecerá la gente que cuesta más trabajo desempeñar una labor de un voluntariado al 100%, pero nada más lejos de la realidad. Todo lo contrario. Se suele decir que esa arna con gusto no pica y el hecho de yo no cobrar el trabajo que hago no me quita ningunas ganas. Al contrario, cada vez me da más fuerza y estoy más satisfecha, más orgullosa y me siento más realiza con lo que estoy haciendo. ¿Crees que habéis puesto una pica en Flandes en la concienciación social con vuestro trabajo hacia el medioambiente en el campo de Gibraltar, que es una lucha muy fuerte la que tenéis? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y además, yo me di cuenta, yo creo que cada mensaje que se va… Los medios de comunicación, la verdad que no están ahora mismo cubriendo mucho las denuncias y las demandas de Verde Marecologistas en acción. Hay época, ¿no? Ahora no estamos viviendo una buena época. Pero sí que es verdad que tenemos las redes sociales, tenemos una página y en esa página es una barbaridad la cantidad de visitas que tenemos. Recuerdo cuando el señor Margallo nos dio la maravillosa noticia de que iban a instalar una refinería iraní. Él decía Algeciras, pero yo interpreto que era en la comarca del campo de Gibraltar sin ubicar exactamente el municipio donde pensaban instalarla. Y recuerdo que, vamos, te diría que el 99,9% de los comentarios que recibimos a la página de Verde Marecologistas en acción y a la mía personal eran todos en contra de una refinería. Eran pocas las voces que se adaptaban como que eso iba a generar puestos de trabajo. Muy pocas al lado de la importancia que le da al ciudadano a la salud, a la calidad de vida y al medio ambiente. Y yo creo que ese mensaje va calando en la conciencia de la gente, de los ciudadanos. Es cierto que el problema medioambiental, como no se ve, tú no lo palpas, tú no lo notas, un vertido atmosférico no lo detestas, a no sé qué sea, por el olor. Entonces, es muy difícil concienciar a la gente que el aire que está respirando viene con tóxicos que puede agravar su salud o puede producir determinadas enfermedades. Y de la misma manera es muy difícil demostrar cada paso que damos y cada cosa que conseguimos, porque como no se ha llegado a hacer, no se ve lo que hemos conseguido que no se haga. Pero sí es cierto que desde Verde Marecologistas la Nación hemos ganado ya algunas batallas importantes. Por ejemplo, ¿tenéis por parte de las grandes industrias más receptividad? Porque, según tengo entendido, vosotros no queréis estar, por ejemplo, en el Comité de Vecinos de Cepsa o no es así? Sí, es así. Es así. Yo, personalmente, fui una vez al Comité de Vecinos de Cepsa y no volveré a ir nunca más. Eso fue un paripé, un yo te regalo la oreja y tú me das lo que sea. Y yo creo que eso no es justo. No es justo porque estamos hablando de un tema muy serio, como es la salud de todos los que vivimos aquí y el medioambiente de todos los que vivimos aquí. Y la salud ni se compra ni se vende. Eso hay que defenderlo a capa y espada y aquí no puede haber trueque. Esto tiene que ser un tema con la seriedad que se merece. Y yo lo que siempre digo, si esas grandes industrias tienen tan claro que no hay ningún vínculo acción-reacción, digamos, ¿no? O un vínculo de efecto-causa sobre la problemática de salud que tenemos en esta comarca y la contaminación que ellos generan, vuelvo a decir una vez más públicamente, ¿por qué no financian el estudio epidemiológico? ¿Por qué no lo hacen las grandes industrias y nos callen la boca los ecologistas? A mí me encantaría que me pusieran sobre la mesa un estudio epidemiológico, causalidad, como lo quieran llamar, pero me encantaría que me lo pusieran en la mesa y me dijeran cállate la boca, guapa, que esto es lo que hay. Pero como hasta el momento nadie lo ha hecho, ni lo ha hecho la administración pública, ni lo han hecho las grandes industrias, yo voy a seguir hablando, demandando y denunciando. Y con el poder adquisitivo que tienen la AGI, concretamente, yo no entiendo por qué no lo hacen y por qué no callan a los ecologistas que alarmamos de una manera tremenda, a los ciudadanos, dando datos que no son rigurosos, que sí son rigurosos, están demostrados científicamente. Algunos de los profesores en los que basamos nuestras teorías trabajan para la Organización Mundial de la Salud, todos sus artículos han sido editados en revistas científicas, por lo tanto, los datos que manejamos y las cifras que damos son reales. Las cifras las cogemos de la propia Consejería de Salud, o sea, que nosotros no nos inventamos nada. Pero las administraciones, ¿por qué piensas tú que no hacen su trabajo adecuadamente? Quiero decir, su papel es regulador. Sin embargo, vosotros denunciáis, y lo habéis hecho en infinidad de ocasiones, que no regulan adecuadamente y que hay sanciones a industrias que no se han reparado los problemas a los que se refieren esas sanciones, ¿no? Nosotros creemos que la Administración Pública no desempeña su trabajo en condiciones en esta comarca en materia medioambiental y de salud. En las demás materias, yo no voy a poner en tela de juicio la profesionalidad y el buen trabajo de la Administración Pública. Pero en esas dos consejerías concretamente, la transparencia y la competencia y las ganas de saber qué está ocurriendo aquí son nefastas. O sea, a mí no podemos creernos que en el último incendio que hubo concretamente de Cepsa, el señor delegado dijera en los medios de comunicación que los niveles eran los de un día cualquiera. O sea, es que eso no se lo puede creer nadie. Es que lo que ocurrió ese día fue que esa refinería emitió a la atmósfera sin ningún tipo de proceso todos los gases que estaban en producción en ese momento y todos los líquidos. Estamos hablando de una refinería de petróleo que saca del petróleo prácticamente todos los derivados. Tolueno, propano, butano, queroseno, fuel, o sea, todo. Y todos esos productos que en esa unidad donde hubo el incendio se liberaron a la atmósfera sin ningún tipo de procedimiento. A mí no me pueden decir que esa contaminación era la de un día cualquiera. Porque es que no es creíble. No es creíble. Y de la misma manera no vemos credibilidad en la Consejería de Salud. O sea, una consejería que hace cuatro años, hace en julio, que recogió una muestra de un tanto por ciento de la población de la comarca del Campo de Gibraltar con una muestra de orina. Fíjate qué cosa más sencilla. Para saber cuáles son los metales pesados. Seis metales pesados concretamente analizaban. Para saber cuál es la cantidad de metales pesados que tenemos en nuestro organismo. Y que después de cuatro años no es que no hayan publicado el estudio, sino que a las personas que participaron en ese estudio y que rellenaron una solicitud donde pedían que a título personal cada uno recibiera los resultados de esa analítica en su domicilio, después de cuatro años no lo tienen. Tú dime qué credibilidad. Han jugado con mil justificaciones. Han utilizado mil argumentos. Que si la manipulación de la muestra no ha sido buena. Que los datos del arsénico han sido rarísimos. Pero, además, eso en conversaciones privadas conmigo. A la población que ha participado en ese estudio no le han dado ningún tipo de explicación. Y vosotros, ante esa situación, ¿qué pensáis hacer para seguir demandando a la Junta el estudio epidemiológico? Porque esto no es de… Aparte de que lo hayan empezado hace cuatro años, este estudio creo que llevará más de veinte, esperándose. Bueno, nosotros llevamos treinta años pidiéndolo. Verdemar Ecologista Nación cumple este año treinta y nació precisamente por la necesidad de los vecinos de la colonia de Puente Mayorga que tenían, porque había muchas enfermedades y querían saber qué… Y a partir de ahí el nacimiento de Verdemar fue única y exclusivamente por la contaminación y por el maltrato que estaban recibiendo los ciudadanos de la colonia de Puente Mayorga y los problemas de salud que tenían. O sea, que ese estudio lleva pidiéndose treinta años. Todavía no lo han hecho. Hay algo positivo que sí tengo que decir, porque nosotros habíamos tomado un camino que era algo que nunca se ha hecho y estábamos a hacerlo. No voy a decir que era, porque es un cartucho que tenemos ahí, pero sí es cierto que nosotros hemos solicitado a la gerente del área sanitaria del Hospital de Algeciras una reunión. En dos días recibimos contestación y tuvimos hace un par de semanas una reunión con ellos, en el que había una epidemióloga, estaba la gerente del área sanitaria y un enlace que hay, una persona física que es un enlace entre el ciudadano y la parte, digamos, profesional. Estuvimos Antonio Muñoz y yo en esa reunión y yo personalmente salí muy satisfecha. Salí satisfecha porque es la primera vez que tengo una cara directa y una persona con la que yo puedo transmitirle mis temores. Bueno, cuando hablo de mí no hablo de mí a título personal, hablo de Verdemar Ecologista de Nación y de mucha gente de esta comarca que está con nosotros. Y es la primera vez que ha habido una comunicación directa sin ataques. Por parte de la Administración no nos han tachado alarmistas, no nos han tachado de ignorantes, no nos han tachado de todo lo que suele hacer determinados personajes o personas de la Administración Pública. Es la primera vez que se sientan, que nos escuchan, que nos entienden y lo que es aún más importante. Se ponen en nuestro lugar y comprenden cuál es nuestra actitud y por qué demandamos lo que demandamos. Nos dijeron claramente que la tranquilidad y la seguridad que ellos sienten viviendo en esta comarca, después de los argumentos que pusimos sobre la mesa, era perfectamente entendible que nosotros no lo tuviésemos. Y se ha comprometido a mantener una reunión con la persona que está dirigiendo ahora mismo el OSMAN en Algeciras. Hay uno en Granada y otro en Algeciras. Nunca hemos tenido contacto con nadie del OSMAN y creo que es algo importantísimo. Se ha comprometido a ponernos en contacto con alguien de la Escuela de Salud Pública que venga a esta comarca a explicar qué pasó con esas analíticas, por qué no se han mandado los resultados a los ciudadanos y qué mala manipulación ha habido en las muestras y qué significa que los datos de arsénicos eran rarísimos y que explican a los ciudadanos qué es lo que ha pasado con eso. Y se han comprometido también a que haya una comunicación directa en los posibles estudios que se puedan realizar y en explicar la metodología y el trabajo que han tenido los anteriores que no conocemos. O sea, que yo, por mi parte, me siento satisfecha. Espero que sea verdad todo lo que han dicho. Espero que por fin, después de tanta lucha, de tanta pelea, de tanta demanda, la Administración Pública se dé cuenta de que aquí está pasando algo y tome cartas en el asunto. Y ojalá todo siga en el camino que ahora mismo estamos. Muchas gracias, Raquel. Y seguirás en la lucha, me imagino, ¿no? Vamos, por supuestísimo. Yo creo que mientras que tenga lengua, energía, fuerza y sobre todo esté viva, voy a seguir en la lucha. Eso lo tengo clarísimo.